Primeramente, muy agradecidos por su presencia en esta conferencia de prensa cuyo objetivo es presentar a la empresa Somos y Asociados. Somos nace como una opción ante el gran vacío de espacios para proyectar el talento nacional. La empresa está conformada por profesionales en diversas áreas totalmente costarricenses, los socios de la empresa netamente costarricenses. Preocupados por la gran ausencia de sus espacios, hemos decidido desarrollar una estructura que brinde las posibilidades para identificar el talento, proyectar el talento nacional y hoy es un motivo de orgullo compartir con grandes empresas que nos están resbaldando para darle mayor credibilidad a los proyectos que estamos dispuestos a desarrollar. Muy agradecidos con las empresas que han confiado en el nacimiento de un ente que como ustedes conocen es muy difícil y es un mercado que está totalmente competido. Sin embargo, somos creyentes en que vamos a desarrollar ideas novedosas, ideas creativas que permitan a la empresa desarrollar su versatilidad con eventos de alta calidad. No quisiera dar pasar la posibilidad de agradecer la unión de los esfuerzos y sobre todo que el norte de la compañía es la proyección social y la proyección cultural. En este caso, hemos decidido proyectarnos con la Fundación para el Desarrollo del Hospital Nacional de Niños con la Asociación CFN Infantil para trabajar con el proyecto No Más Lágrimas. Todo esto apoyado por un ente como el Ministerio de Cultura, que nos ha dado por primera vez la declaratoria de interés cultural y de interés público. Pero yo sé que ustedes vienen específicamente para que les demos oportunidad de hacer suyo nuestro proyecto. Somos soñadores y hemos decidido desarrollar un producto con empresas de reconocido prestigio, en el caso de Pedregal, que es el lugar natural del evento que vamos a desarrollar. Se ha unido y es de carácter importantísimo la distribución de las enchadas y estamos aliados estratégicamente con especial ticket de reconocido prestigio. Pero a lo que vinimos, nosotros en la empresa estamos decididos a soñar. Este proyecto fue un sueño. Hay soñadores nocturnos, pero habemos soñadores diurnos y estamos dispuestos a realizar nuestros sueños.